Música Policías municipales de Buenavista Tomatlán, Telparcatepec y Cualcomán, Michoacán, reciben capacitación y adiestramiento en Morelia. Se busca la eficiencia de su trabajo ante la problemática que enfrentan esos municipios. Ahorita están tomando un curso de capacitación, los cuerpos policíacos están concentrados aquí en la capital del estado. En curso durará un mes y se prevé la aplicación de exámenes de control y confianza para medir qué tan confiables son para servir a sus municipios. Estarán también presentando los exámenes de control y confianza y se rearán las policías allá en cada municipio. Los elementos policiales iniciaron este miércoles la capacitación como parte de la estrategia integral de seguridad que se lleva a cabo en la región de Tierra Caliente. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV.